Se llevó a cabo en Guayaquil la cuarta edición del evento Identidad, retratos en documentales, una muestra de seis proyectos audiovisuales que retratan la esencia de sendos poblados de Ecuador. Alejandra Carvajal con los detalles. La noche de este viernes se llevó a cabo la cuarta edición de Identidad, retratos en documentales, un evento en el que los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica de Guayaquil presentan trabajos audiovisuales que descubren la esencia de varias poblaciones del país. La iniciativa nació en el 2014 y ha recibido apoyo de los Ministerios de Patrimonio Cultural y Educación. María Elena García es la coordinadora del proyecto desde el año pasado. Realmente hay muchas, muchas historias que valen la pena conocer porque el objetivo de esta realización es que los estudiantes ya van un poco más allá, ya lo hacen en su último año de carrera. Hemos viajado prácticamente a la mitad del Ecuador, los diferentes grupos que lo han hecho y lo que importa es lo que debemos y queremos contar. Entre los seis documentales elaborados en esta edición, uno de los más sensibles es Tiempo Extra, que narra la lucha contra el cáncer terminal de William y Mike. Otro trabajo destacado es Sueños del Chota. El retrato de los niños en este poblado de Imbapura, que anhelan ser futbolistas profesionales. Los documentales que retratan la forma de vida, por ejemplo, en el circo, amantes del circo, cómo los dueños del circo, las personas que trabajan dentro del circo, viven su día a día, se transportan de lugar a lugar para poder llevar un sustento a sus familias. Los documentales serán exhibidos en planteles públicos por el Ministerio de Educación.